Según el sociólogo José Luis Rocha, la población nicaragüense en los últimos días ha dejado de ejecutar el distanciamiento social como medida ante el COVID-19, lo que puede representar un riesgo para la salud. Bueno, yo creo que hubo una especie como de desacato, de desobediencia civil, que es una forma de resistencia de la gente ante una pasividad del gobierno o incluso ante sus estímulos para que acudiera el pueblo en masa para maximizar el contagio del coronavirus. Yo creo que ha habido un tiempo en que se vieron multiplicados el uso de las mascarillas, hubo negocios pequeños que hicieron un esfuerzo y pusieron lavaderos, incluso buses, lavaderos de manos, abastecieron de alcohol en gel y de mascarillas a sus empleados, pero creo que últimamente se ha bajado la guardia, que aprovecho este espacio para decirlo porque he notado que ya otra vez hay afluencia más masiva en los mercados, el uso de la mascarilla ha ido desapareciendo y también la provisión que daban algunas empresas, supermercados, bancos, etc. del alcohol en gel ha disminuido, en parte supongo por razones económicas y en parte también porque en ausencia de un gobierno que promueva estas medidas y que si es posible las imponga, es difícil que empresas y ciudadanos las adopten durante largo tiempo. Rocha considera que en gran medida el actuar de la población se debe a que no hay una orientación oficial por parte del gobierno. Tiene que ver creo yo mucho con eso porque si en ausencia de una instancia estatal que es a la que le corresponde, que representa el poder público, que le corresponde promover esas medidas y está promoviendo las contrarias, es difícil que esto ocurra. Pero creo que tiene que ver también, y esto hay que decirlo, con que la gente cree que porque no ha pasado nada hasta ahora en varias semanas significa que no va a pasar nada. No, significa que hay algunas razones por las cuales Nicaragua, por ejemplo por menor densidad poblacional, porque es un país menos urbanizado, tiene un proceso de contagio más retardado. No, pero eso no significa que esto no va a venir. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.